Buenas noches para todos. Me imagino que todos se preguntarán, bueno, qué bonito el perro en la iglesia. Pero esto tiene un mensaje más profundo. Resulta y pasa que este perro fue entrenado para encontrar personas vivas en los desastres en los Estados Unidos. Fue entrenado por la marina y la posición que tiene es indicando que hay vida. Sus orejas y su postura indican que hay vida. Entonces, analicen ustedes. El perro está frente al Santísimo en posición cuando encuentra vida. Aquí él encontró a Jesús en el Sagrario con vida. Hasta las criaturas lo reconocen y reconocen que Jesús está vivo. Hermosa reflexión. Esa es la posición del perro cuando encuentra vida en los escombros. Aquí se ha acercado a la iglesia y ha encontrado vida en el Santísimo y por eso tiene esa posición. Su postura, sus orejas son el reconocimiento que hay vida. Bendito sea Dios que hasta tus criaturas te reconoce. Ojalá que nosotros pudiéramos ser como ese perro. Bendito sea Dios que hasta tus criaturas te reconoce. Bendito sea Dios que hasta tus criaturas te reconoce. Bendito sea Dios que hasta tus criaturas te reconoce. Gracias por ver el video.